Ella vive con un muchacho muy joven y parece ser que él está abusando de la niña. Pero que ese no es tu problema. Entonces yo quiero la custodia de la niña. ¿Cómo que está abusando de la niña? Si hay un problema de abuso sexual contra una niña, está usted metida en un problema porque la niña vive con usted y usted tiene la custodia de legal, ¿no? Exacto. Se ha dicho. Toda persona que sepa de la posible perpetración de un hecho punible tiene la obligación de participar a las autoridades. Por Estudio 5. Sin fronteras.